En el interior de la Casa de la Cultura de Totonicapán se desarrollan varios cursos. Miguel Vázquez Camey, director de esta institución, brinda información sobre las distintas actividades, esto tras retomar las actividades a la normalidad. Actualmente, Casa de la Cultura de Totonicapán y asimismo de la Municipalidad de Totonicapán, estamos implementando algunos cursos acá en Casa de la Cultura, exclusivamente de pintura, asimismo el curso de inglés, el curso de Badir Clásico y también la Escuela de Música. Realmente nosotros nos sentimos muy contentos como Casa de la Cultura, porque yo creo que esas actividades han sido muy bien acogidas por toda la población de Totonicapán. Prueba de ello es de que tenemos alumnos ya inscritos en la mañana y también por la tarde. Los tenemos divididos en la mañana para personas ya de 15 años en adelante. Y en la tarde están viniendo exclusivamente los niños. Pero sí quiero hacer énfasis también en nuestro agradecimiento al señor alcalde municipal de Totonicapán, al ingeniero Luis Herrera, porque nos ha estado apoyando grandemente ahora, porque con la contratación de los maestros de las diferentes escuelas. Entonces, como Casa de la Cultura, estamos nosotros llevando a cabo estas actividades conjuntamente con la municipalidad, en provecho de toda la niñez y juventud, y también de las personas mayores que visitan nuestra Casa de la Cultura. En la Escuela de Música tenemos aproximadamente un número de 12 a 14 alumnos en los diferentes horarios. Asimismo, en la mañana tenemos un número aproximado de 8 a 10 alumnos. Algunas veces también merma un poquito la presencia de ellos, en el sentido de que como ahora ya están reiniciando las clases virtuales en las escuelas y en los colegios, ya les está siendo un poquito difícil, van a poder venir, pero siempre tenemos presencia de alumnos. Y asimismo, en la tarde, que está trabajando la Escuela de Inglés y la Escuela de Pintura y Dibujo, ya propiamente con niños, para nosotros, como les repetía a un principio, es muy gratificante el hecho de que la niñez y la juventud estén aprovechando. Fíjese que podríamos decir que la política propia de la Casa de la Cultura es no cerrarle los espacios a las personas, porque toda aquella persona que quiera venir a recibir las clases puede hacerlo, porque sentimos que no importa a veces el hecho de que vengan ya cuando los meses ya han corrido, digamos, pero lo que nos interesa es de que aprovechen, que aprovechen los espacios que actualmente se les están brindando para que también puedan aprovechar las clases, ¿verdad? Como ustedes podrán apreciar ahorita la clase de pintura, es una clase muy linda, que la verdad que gracias a Dios el día de hoy contamos con un maestro que es licenciado en Artes y las técnicas que él está enseñando hoy en día son innovadoras, podemos decir, ¿verdad? El Vasco Escamé y la Dirección de Casa de la Cultura.